¡Feliz domingo tengan todos ustedes! Bueno pues, como un informe desangelado y una mañanera de larga duración, pero sin respuestas, fue calificado el segundo informe de gobierno de AMLO. Es una pena que López Obrador no haya dado propuestas para poder enfrentar la crisis económica de salud y de seguridad que aún enfrenta nuestra patria. Si algo quedó claro en el segundo informe de gobierno es que a Andrés Manuel López Obrador ya le urge renovar su repertorio, pues su discurso se ha vuelto predecible, repetitivo, desgastado. A fuerza de dar una conferencia cada mañana, al presidente parece que se le acabaron los conejos en la chistera. Quedó claro el nivel del evento al ver que como invitado y especial, imagínese, asistió el pasquinero Lor Molecula. Habráse visto. Lo que se vio el lunes pasado fue más una homilía que un informe, más un mítin que un acto de gobierno, más un spot que una rendición de cuentas y de cuentos, porque hay cifras que no más no tienen sustento. Como los supuestos 560 millones de ahorros gracias al combate a la corrupción, ¿de dónde? O presumir como un logro que los paisanos tienen que mandar más remesas porque la situación en sus casas en México está cada día peor. Pero presumió que las remesas crecieron como si fuera un logro de él, cuando el dinero, particularmente de Estados Unidos, fue enviado en esos volúmenes en buena parte gracias a los estímulos fiscales que Donald Trump dio a las reempresas gringas, que no hizo aquí López Obrador. Lo bueno es que el autoproclamado segundo mejor presidente del mundo no pierde la autoestima, pues dijo, no es para presumir, pero en el mejor momento contamos con el mejor gobierno. Imagínese nada más. Su narrativa frente a la inexistente narrativa de la oposición en el paisaje mexicano le permite navegar plácidamente entre los mexicanos. Su retórica construye sofismas y su palabra de predicador con imágenes binarias y religiosas se anidan en la mente de millones de mexicanos que convierten en realidades lo que, en algunos casos, son mentiras escandalosas. Mire, comparto con usted, amable auditorio, el texto que publicó Sergio García Ramírez, el cual no tiene desperdicio y menos aún después de la excepcional farsa del segundo o séptimo informe de gobierno de AMLO. Y dice, el incendio comienza con llamas ligeras, crecen cuando el pirómano alimenta el fuego, si no lo sofocamos consumirá la morada. Ahora se trata del fuego que destruye nuestra casa, nada menos. Elevamos clamores, pero no atraemos las nubes que apagan el incendio. No se oye la voz potente de los juristas, tan alta como debiera, ni se observa la alarma del pueblo cuyo porvenir está en riesgo. Mientras tanto, arde la casa. Las llamas amenazan al Estado de Derecho y a los ciudadanos, cuyos derechos menguan. El fuego lleva adelante una destrucción que parece deliberada, y acaso lo sea. No podemos verla con indiferencia, nos va la vida. Hay daño en el presente y grave peligro para el futuro, que podría ser un porvenir de cenizas. El autoritarismo y la ambición de poder iniciaron el fuego. Las primeras llamas lanzaron y alcanzaron espacios que se dieron paulatinamente. Las fuimos olvidando. Hoy estas llamas asedian zonas vitales. Estas aún resisten, mediante y merced a la fuerza que recibieron de sucesivas generaciones de constructores. ¿Cuánto más podrán soportar la presión abrazadora de este incendio? En estos días el fuego ha tocado un ámbito sensible del que depende el conjunto. La justicia. Si las llamas dominan ese reducto, venciendo a sus custodios, quedarán selladas la suerte del edificio claudicante y la vida y las esperanzas de los ciudadanos. Ciertamente el pasado se colmó con los desmanes que ofendieron a la nación. Los corsarios, navegando tierra adentro, cometieron infinitas depredaciones. Es necesario someterlos a juicio legal, quienes sean, y hacerles pagar sus fechorías. Pero también es verdad que para rescatar el imperio del Estado del Derecho, sin convertir a la justicia en un circo, ni a sus practicantes en actores de una farsa, el Palacio de la Justicia no deberá ser una carpa montada para el solaz de la política. Y con este auditorio me retiro y nos vemos aquí la semana próxima en En Cadena TV. Permanezca sintonizado. ¡Gracias!